En este video nos vamos al área metropolitana también, al departamento de Canelones con Eduardo Castro. Hay algunas novedades importantes que hay que tener en cuenta, sobre todo con programas de primera infancia. Eduardo, adelante. Hola May, saludos para todos. Y bueno, estamos aquí en la Ciudad de las Piedras con la directora de Desarrollo Humano de la Intendencia de Canelones, con Gabriela Garrido, porque hace muy pocos días se lanzó el programa Mil Días de Igualdad con nuevos objetivos, nuevas acciones para esta edición 2022. Es un programa que desde el 2014 se viene desarrollando y bueno, apuesta a los primeros mil días de crianza, de los niños que son tan importantes para las personas. Y bueno, vamos a hablar con Gabriela Garrido. Buenos días, gracias por la nota. Y bueno, ¿cuáles son las prioridades de este programa que ya tiene unos años por parte del gobierno departamental? Bueno, como ustedes saben, el gobierno departamental de Canelones ha apostado por la primera infancia, ha invertido en primera infancia. En momentos de pandemia, entre el 2020 y el 2021, se generó mil días de igualdad en tiempos de COVID-19, o sea, el embarazo y los dos primeros años de vida, que son claves en la existencia de los seres humanos, son las bases de la vida. Se generó inmediatamente desde la Intendencia una inversión de un millón y medio de dólares que permitió llegar con un programa de transferencia monetaria y también con un programa de acompañamiento por llamadas telefónicas, WhatsApp, en pautas de crianza. Pero la gran novedad del 2022 es que se va a dar por primera vez en el país, es que bueno, Canelones va a recibir a todos sus niños, a todas sus niñas, a todos sus bebés, bienvenido bebé, Canelones te acuna, Canelones te espera, te recibe, te recibe con una transferencia que va a ser por única vez para apoyar en eso que tanto las mamás necesitamos en ese momento, pañales, productos de higiene, alimentos, pero para todos los bebés. Es una tarjeta de carácter universal. Cualquier bebé puede llegar a esta transferencia, cualquier familia puede llegar a tener esta transferencia, pero lo más importante es que una vez que la familia ingresa al programa, se va a ver acompañada por un equipo experto en primera infancia, en todo lo que es el desarrollo tanto de los problemas que se pueden tener en el embarazo, los controles, etcétera, como el primer año de vida, los primeros tres, los primeros seis meses, los primeros nueve meses, el amamantamiento, el cómo dormir, la comida, cómo cuidar, cómo cuidar con cariño, con amor, proteger. Esto es un sistema de protección integral a la primera infancia y lo trabajamos con varias instituciones. ¿Cómo ha sido el seguimiento y cuáles han sido los resultados que ha tenido este programa? Bueno, en el 2020 y 2021 llegamos a 4.700 familias y realmente luego de un estudio que realizara UNICEF, que nos apoya, así como la CAF, la Corporación Antigna de Fomento, nos han apoyado y ha permitido que la familia se ha relevado el resultado. Y la familia nos dicen, nos sirvió, queremos seguir recibiendo mensajes, no se vayan, más allá de la transferencia, el acompañamiento, la llamada telefónica, la duda, fue como un plan aduana virtual de alguna manera. Y hoy vamos a seguir, pero con todos los niños que nazcan en cualquier rincón del departamento. Gabriela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gabriela Garrido, con nosotros la Directora de Desarrollo Humano de la Intendencia, hablando del lanzamiento que se hizo del programa Mil Días de Igualdad para la Primera Infancia.